Hola chavichicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdos y hoy estamos en un nuevo video que os montaremos aquí en Minecraft y hoy voy a estar en un nuevo tutorial en el que os voy a estar explicando los distintos picos de Minecraft incluyendo el de Netherite y os voy a estar explicando todas sus características, así que empecemos El primero de todos, el pico de madera, cuenta con 59 usos El pico de madera puede romper bloques como el carbón, la piedra, el granito, la diorita, la andesita, la roca negra e incluso spawners Como pequeña curiosidad, romper un bloque de obsidiana tarda nada más ni nada menos que 16.9 segundos y no te la dropea Luego después del pico de madera tenemos el pico de piedra que lo que hace es minar un poquito más rápido los bloques ya que si antes la obsidiana la minábamos en 16.9 segundos con el pico de madera, ahora la rompemos en 8.45, así que hay un gran avance y pues puede minar absolutamente todos los bloques que mina el pico de madera y también el hierro y lo que no muchos saben, el lápiz lazuli Como dato curioso, el mineral de oro del inframundo es minable con absolutamente cualquier tipo de pico pero no con la mano, incluso con el pico de madera lo podemos minar Para continuar tenemos el pico de hierro que es un poco más rápido que el pico de piedra Si antes el pico de piedra rompía la obsidiana en 8.45, el de hierro lo hace en 5.65 y básicamente nos permite romper todos los bloques que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Todos los anteriores que podía romper el pico de piedra incluidos lo que vendría a ser el oro, el diamante, la redstone, la esmeralda y el cuarzo es decir, todos los minerales que existen Y luego tendríamos el pico de oro que es el más rápido en minar lo que vendría a ser la obsidiana con un tiempo récord de 2.85 segundos es decir, literalmente no tarda nada El único problema es que si la rompemos no nos la va a dropear En fin, puede romper cualquier tipo de bloque el único problema es que bloques como el bloque de oro no nos lo dropea bloques como los diamantes tampoco nos los da la redstone tampoco nos la da la esmeralda tampoco nos la da y el cuarzo y este tipo de materiales y así que sí, nos lo da es decir, que para mí minar rápido 10 de 10 tiene muy poca durabilidad como estáis viendo en las etiquetas que os voy dejando pero minar muy rápido así que lo podéis usar pues para algún mapa o alguna cosa de estas con los que no sé si lo sabíais, pero hay mapas pero no sé si lo sabíais, pero creando mapas podéis ganar dinero os voy a dejar por aquí una lista de reproducción por si os interesa de cómo ganar dinero haciendo mapas al fin tenemos el pico de diamante que es capaz de romper cualquier tipo de bloque como curiosidad si tenemos prisa 2 con un beacon y un pico de diamante con deficiencia 4 va a instaminar los bloques de piedra como estamos viendo, si los pongo seguidos vamos a ver cómo los instamina facilitándonos así muchísimo el trabajo de minar montañas finalmente nos encontramos con el pico de inframundita que respecto al pico de diamante las únicas diferencias que hay es uno, no se quema, de acuerdo es decir, si yo hago así y pongo lava el pico no se va a quemar de hecho hasta se va a poner a flotar como estamos viendo lo cual es una locura si lo tiro al fuego más de lo mismo no se quema, de acuerdo lo cual, pues bueno si vuestros amigos no tienen ni puta idea de minecraft les podéis hacer una buena broma o también es útil que cuando te mueras si te mueres en lava pues el pico permanezca todavía activo y también tiene más usos que el de diamante vale, que la herramienta de diamante realmente convertir a netherite una herramienta de diamante no es lo más útil que hay pero bueno, ahí está nunca está de más en caso del pico y en caso de otras herramientas por supuesto así que nada, sin más voy a despedir este vídeo espero que os haya gustado tenéis muchos otros vídeos en mi canal os invito a que os suscribáis y sobre todo que veáis mi serie survival que os la voy a estar dejando por aquí ya que si sois principiantes creo que os va a poder ayudar a saber creo que os va a poder ayudar a tener ciertos objetivos dentro de vuestro survival y a inspiraros para que sigáis jugando más y más minecraft así que nada me despido gente adiós ¡Gracias! ¡Gracias!